hola mis queridos suscriptores bienvenidos a la lectura general para la semana del 20 al 26 de noviembre 2023 espero que todo se encuentra muy bien no estoy feliz de volver con ustedes con la conexión semanal vamos a uno el sol el sol quiso hablar pero vamos a ver si regresa la energía principal predominante de la semana del 20 al 26 de noviembre de 2023 cuál es la energía que nos va a acompañar durante la semana bueno ok el emperador el emperador he visto el sol ahora veo el emperador lo siento energía masculina durante la semana que quiere decir energía masculina quiere decir acción realización poder personal concretización toma de decisión no estamos tanto en el lado de las emociones estamos listos para tomar acción porque y lo veo con el emperador porque el emperador no nos habla de confianza de estabilidad de retomar si hemos perdido un poquito el poder sobre situaciones nos habla también de del número 4 de un cuadro entonces podemos estar como también con energía de de cuadro de autoridad de el sistema de ley es algo que r estructura una situación también con el emperador mes me habla también de poder de concretizar trabajo personal para llegar a emperador hay que luchar hay que pasar todo un camino verdad hacia llegar hacia el último somos los los jefes los dueños de nuestra situación o para tomar una situación cuidado con el emperador porque nos puede hablar también de alta autoridad y de limitación mental falta de flexibilidad entonces vamos a ver cómo se orienta el emperador con el petit le norman semana del 20 al 26 de noviembre 2023 vamos a ver con el corte los pájaros y la carta o que una semana bajo la energía de comunicación comunicación escrita verbal noticias informaciones los párralos aquí nos habla de defender de conflicto de tener que que o justamente poner tal vez límites o de cómo decir de hablar de defender a través de nuestra comunicación nuestros derechos también y la carta nos habla que vamos a tener comunicación e información noticias sobre batallas o conflictos a través de todo lo que es transacción en transacción con el exterior aunque vamos a ver los peces al centro de la semana la casa la estrella y el ramo de flores muy bonito aquí la cigüeña la serpiente el oso los ratones y el jardín ok centro de la semana los peces los peces nos habla de ganancia de ganancia a nivel económico o situación a nivel material que se está avanzando progresando es movimiento movimiento de cualquier situación los peces da la dinámica de nuestra semana a través de movimiento la casa por supuesto nos habla de nuestro hogar tenemos otra vez número 4 entonces como el emperador entonces vemos como una estabilidad un equilibrio a través de nuestro hogar con la familia a los seres queridos lugar de trabajo hay algo estable aquí con la estrella y el ramo de flor de flores vemos muy bien que hay algo bonito aquí hay una un regalo una propuesta soñado hay algo estable un equilibrio encontrado al principio de la semana con una situación la cigüeña nos habla de inicio de mudanza de iniciar algo a través de los peces y la serpiente para iniciar a liberar hay una liberación aquí el centro de la semana una liberación sobre una preocupación una toxicidad un conflicto un abuso una mentira un engaño y lo vimos con la comunicación defender sus derechos entonces vemos que hay una liberación aquí hacia el oso el oso nos habla también como el emperador de seguridad de protección de poder un poder personal de fuerza pero también nos habla a nivel económico puede ser que hay buenas noticias a nivel trabajo proyectos que nos inicia una nueva nuevo inicio más estable y más estructurado y también con una visión a largo tiempo los ratones vemos que hay un avance con los peces y ratones sobre el estrés la preocupación de un avance lento puede ser o bloqueos a nivel material o a nivel de inversión para un proyecto para una mudanza etcétera y el jardín nos habla de varias cosas nos habla de nuestro entorno puede ser una problemática o un bloqueo en nuestro entorno con nuestro entorno o un malestar un malestar de no poder relajarse de no poder gozar gozar plenamente de una estabilidad o de un avance sobre un sueño o sobre una esperanza de conseguir algo diferente que renueva que renovar nuestras energías la casa y el el jardín aquí vemos que es cuestión de estabilidad de sentirse bien en nuestro lugar de trabajo en nuestro hogar o de sentirnos seguras así si segurizado en donde nos encontramos el oso y la el ramo de flores nos habla de de un regalo de algo positivo de un de una buena noticia a nivel material de inversión o de proyecto material o de sentirnos más tranquilo más tranquilo a nivel material y económico y también se sintiéndonos más asegurado asegurado que en donde nos encontramos en este momento presente que más puedo ver la cigüeña la estrella y los ratones hay una gana de iniciar de renacer de una situación de empezar algo que soñamos que manifestamos que es como nuestro camino sabemos que nuestro camino pero hay obstáculo con los ratones hay ansiedad hay miedos hay preocupaciones sobre el ritmo del avance de estar de este deseo de iniciar algo o de embarcarnos en un camino más seguro y los peces el ramo de flor y el jardín vemos muy bien aquí un gran avance una dinámica una noticia sobre dinero también situación material que calma nuestras emociones que no es que es como recibir un fruto recibir nuestro derecho sobre una situación malestar o una noticia cerca de nosotros que nos apoya tal vez alguien familiar alguien conocido que nos apoyó a nivel económico a avanzar sobre un con un proyecto personal o que el emperador también nos habla de trabajo mucho y puede ser que hay una buena noticia a nivel actividad a nivel trabajo para poder iniciar una estabilidad o una mejora su financia también vamos a aclarar cada carta semana del 20 al 26 de noviembre de 2023 empezando con la casa ya salió la casa el 3 de pentáculo progresión colaboración ayuda apoyos construir un proyecto conjunto juntos de mudanza de venta del día de compra tal vez progresión también si ustedes trabajan desde casa también hay una elevación aquí a nivel de algo estable algo que que se hace cada día vamos con la estrella 2 de pentáculo si 2 de pentáculo nos habla de estar entre 22 dudas dudas de poder alcanzar esta manifestación este sueño este lo que sentimos nuestra balancear entre nuestra fe nuestra esperanza que va a tener un progreso y también el otro lado con estos ratones que preocupa que da miedo que da una inseguridad pero con la estrella el 2 y el 3 de pentáculo siento como una un retorno a un balance a nivel económico una calma a nivel de un proyecto material también vamos con las flores las de espada muy bien as de espada es algo claro es una noticia un mensaje claro decisivo que decida de arrancar una situación hay una verdad también una verdad revela aquí positiva para justamente a llegar a esta cigüeña a este nacimiento y él el inicio de una situación vamos de una vez con la cigüeña el 7 de espada si el 7 de espada es una carta pesada porque nos habla de de un poco la serpiente el ratón de traición de mentira de sentirse víctima de una situación es por eso esa motivación de renacer de este malestar o es situación negativa vamos con los pesos los peces nueve este 7 de espada hay un avance vamos siete des perdón veces la estrella ves tenemos la estrella aquí y la estrella al centro entonces no dudes seguir tener fe esperanza y seguir su camino personal porque hay grande protección con la estrella y los peces de avanzar y vamos con la serpiente nueve depende de espada entonces nueve de espada si es la serpiente esa angustia estrés depresión negatividad mental sentirse pesado sentirse mal sobre una situación pero hay una protección que hay hay un avance sobre el 7 el 9 de espada gracias a este as de espada con la flores que es una buena noticia una revelación una claridad mental de cómo poder salir de esta negatividad vamos con el oso 4 de espada 4 número 4 4 aquí y la casa 4 entonces estamos en la en una estabilidad de encontrado esta semana después de de perturbación de inestabilidad justamente el 4 de espada es el reposo del guerrero hay había batalla y hay reposo hay recuperación recuperación como el oso aunque en invierno en invierno se pone en su grota en su gruta bueno me entendiste y se queda hasta que el clima vuelve a estar mejor y descansa él ha trabajado ha batallado para para tener suficiente comida y ahora puede disfrutar del reposo con su comida se siente protegido se siente abundante entonces vemos que hay una recuperación de una batalla para una seguridad de sentirse protegido protegida puede ser a nivel material y económico vamos con los ratones el mundo muy bien el mundo con los ratones vemos que terminamos un ciclo de manera positiva sobre este estrés o una situación que no que continúa contaminada yo puedo decir nuestra paz en nuestro equilibrio interno hay una realización concreta emperador mundo haz de espada hay algo concreto que se realiza positivamente y vamos con el jardín otra espada que es la reina la reina de espada nos ayuda a cortar a limpiar el camino a decidir de manera firme entonces vemos que no tenemos copas es lo que sentí es una semana donde las emociones se va a tranquilizar reposar porque hay situaciones que nos van a pedir decisión acción y cerrar algo como decir terminar algo complicado entonces es la lado masculino el guerrero masculino que tiene que desarrollarse esta semana para tener ese poder de terminar una un estrés o una situación complicada por lo menos una y reposar reposar al fin de semana y como un reposo de esta lucha ok vamos a ver la palabra de la semana semana del 20 al 26 de noviembre 2023 cuál es la palabra para nosotros por favor enemigo ok necesito una otra enemigo es justamente lo que vimos la serpiente y el ratón el 7 de espada el 9 de espada la problemática y tenemos la justicia hay justicia que se va a dar sobre una situación difícil hay un equilibrio retomado puede ser también noticia legal que rebalanza la problemática y la espiritualidad con la meditación después podemos relajarnos y reposar y enfocarnos a cuál va a ser nuestro primero paso en la elección después de tener este esta justicia sobre una situación complicada muy bien seguimos con las piedras esta semana escogí turquesa número 2 que es la comunicación justamente citrina que es el plexo solar que representa también el poder personal y el lado masculino con la prosperidad la energía vital para poder tomar acciones y tenemos lápiz lazuli también que nos ayuda mucho con la comunicación entonces tan perfecta bienvenidos y bienvenidas a lápiz lazuli y yo quiero hacerlo perdón a turquesa esta semana con un mensaje de la wicca vamos con turquesa cuál es el mensaje para turquesa ok bueno tenemos lista con el fuego la pasión justamente despertar la pasión de hacer decidir sus acciones de compartir también con los demás la gana el deseo de avanzar tenemos el gato que es en los familiares y los esa mañana que nos habla de los ancestros ok entonces siento aquí con con una alegría una vitalidad donde sea una algo que anima su ser turquesa trabajando sobre algo ya del pasado que tú con una experiencia y estás acompañado también de una persona o de una energía conocida para poder compartir o tal vez un proyecto junto para hacer crecer una situación del pasado con una experiencia entonces mucho apoyo de tu parte con tu experiencia para hacer mover tu situación pero también con apoyo de personas cercana a ti muchas gracias turquesa y vamos con citrina vamos a ver citrina cuál es el mensaje para ti semana del 20 al 26 de noviembre 2023 citrina cuál es el mensaje para citrina qué bueno ya salió las tres la mariposa que aquí no tienes que hacer mucho esta semana con la mariposa de la wicca nos habla de gozar es una semana de gozar lo que es una semana calma para ti citrina veo con la luna que te invita a momento de de escuchar lo que te dice tus emociones para esta carta nos habla esta energía de unión de asociación entonces es gozar de un acuerdo de de tú de estabilizar justamente tú con un proyecto o tú con tu compañero o compañera a tomar el tiempo de estar yo veo como una una semana de de desarrollar de desarrollar la contemplación de desarrollar el bienestar de estar bien acompañado y no es necesariamente necesario de hablar mucho porque ya se siente se siente bien se siente en seguridad se siente en entendimiento un algo natural hay una liberación también una liberación de un peso y vas a poder reposar tus emociones y compartir y gozar de una presencia o de de comunicación de comunicación tuya con tu proyecto tu actividad es muy muy bonito es como muy como una línea así esta semana para que tú te sientes en seguridad en una situación sin tener que conversar mucho o estar en una acción tan tan desarrollar es un momento de preparación siento a algo algo diferente tal vez para la próxima semana porque esta es un proceso de liberación hacia una estabilidad muchas gracias citrina y vamos con la pista y la subida cuál es el mensaje para la pista el azulío que el anillo la piscina azul y el libro de la sombra y la luna ok aquí me habla de estudios para ti a la pista azul y me habla una semana donde tienes oportunidad de asociar de de firmar tal vez un contrato de trabajo o de de darte como una decisión concreta para empezar puede ser estudios una formación o empezar una nueva relación o examinar tu relación porque lo que veo aquí también es el lápiz la subida una semana a ver si estás con todo a tu poder personal alineado con alguien o con algo y se necesita un momento de estudio sobre sobre qué te lo que quieres hacer o lo que estás buscando a nivel laboral o lo que estás buscando a nivel sentimental hay con el libro de las sombras son los estudios son los buscar la información y la luna está dentro de ti que encuentras una solución también para reconectar con tu bienestar o reconectar con algo que amas o alguien que amas aquí aquí hay una necesidad de aprofundizar una situación para estar seguro que te une a lo que vibra realmente contigo muchísimas gracias lápiz lazuli y seguimos con los enfoques para cada signo semana del 20 del 20 al 26 de noviembre cuál es el enfoque para el signo de fuego semana del 20 al 26 de noviembre aries ok 6 de espada apertura una problemática apertura si aquí te pide de abrir la mente de tener flexibilidad como el emperador y sentirte empoderado con el tigre para solucionar un estancamiento a nivel material o económico tienes toda la energía y el poder de encontrar una solución una una progresión también con el apoyo a con no con el apoyo de persona que permite a deshacerte de esta lentitud económica porque tú tienes el poder de unirte con las buenas personas o encontrar la buena solución adentro de ti para seguir adelante gracias aries gracias aries vamos con tauro signo de tierra tauro semana del 20 al 26 de noviembre 2023 tauro ok el 10 de pentáculo el 5 de corazón el búho ok buenas noticias esta semana es una noticia que te da la oportunidad de alcanzar un proyecto o de seguir trabajando sobre un proyecto personal material hay abundancia y prosperidad a través de esta comunicación para con con cual vas a poder compartir también con tu pareja o tu familia muy bonito muy buena noticia muy bonito tauro vamos con Géminis signo de aire Géminis semana del 20 al 26 de noviembre 2023 Géminis el matrimonio que nos habla de asociación unión 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 bueno aquí puede ser una concretización una oficialización de una relación sentimental o un proyecto de corazón con alguien 7 de búho grande protección seguridad suerte en el amor o proyecto de corazón con la persona con quien desea su unirte en este proyecto muy bien Géminis vamos con Géminis cáncer signo de agua cáncer ok cáncer 10 de espada fin fin de un periodo de una problemática de una preocupación de algo pesado tenemos el fin esta semana con la reina de pentáculo que puede ser a nivel de sus actividades cáncer hay un fin de algo complicado y la emperatriz que te habla de fecundidad hay un progreso a nivel de tu trabajo de tus proyectos de tu economía algo nuevo es un nuevo ciclo para ti más prospero más fértil cerrando un cap un periodo delicado y complicado cáncer vamos con Leo signo de fuego semana del 20 al 26 de noviembre Leo tenemos la noticia comunicación una visita de alguien para decirte algo ok vamos a ver ok vamos a ver en general son noticias positivas encuentras aquí hay una puede ser una entrevista una cita una reunión de trabajo o a ver o de de como decir de unión sentimental aquí veo que vas a tener mucha conversación visita puede ser también una noticia para que tú puedes encontrar o el buen trabajo o la solución a tu proyecto de corazón o encontrar una nueva pareja o encontrar una solución con tu pareja si había problemática si hay algo a través de de encontrar la manera de asociarse también con corazón en algo o con alguien muy bonito Leo vamos con Virgo signo de tierra semana del 20 al 26 de noviembre ok Virgo bueno Virgo son noticias materiales noticias económica puede ser un aumento de sueldo puede ser buena ganancia en tu trabajo en tu economía hay estabilidad hay equilibrio y hay mucha suerte en la abundancia material más que todo muy bien Virgo Libra signo de aire Libra semana del 20 al 26 caballero de corazón Libra semana del 20 al 26 wow 10 de corazón bueno aquí vemos una llegada de amor una llegada de alguien de la familia una buena noticia a nivel del corazón o de proyecto un avance positivo sobre un proyecto importante de familiar o una última para Libra bueno noticia comunicación visita aquí tienes una visita de alguien familiar alguien o una visita para para un proyecto de residencia no sé pero son avance también encontrar solución a nivel legal en contra firmar un contrato por un proyecto personal muy bonito o un compromiso comprometerse con tu pareja avanzar en su pareja avanzar en la relación en un paso más estable más formal o que libra vamos con escorpio signo de agua escorpio hablamos de malestar puede ser enfermedad emocional con el corazón una situación un proyecto familiar que te preocupa o alguien de tu familia que te preocupa por su salud si puede ser visita aquí esta semana encontrar un profesional para ayudarte a ti mismo a curar un malestar con el emperador también vemos que hay un apoyo de un una autoridad una estructura un médico alguien de la ley etcétera para que tú a reglas una preocupación un malestar un problema de salud y vemos suerte y protección entonces si es una semana enfócate en o alguien o alguien o tú mismo que tiene un malestar físico o emocional protección tienes 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 que protegerse enfocar en eso y buscar apoyo profesional ok escorpio vamos con sagitario ok sagitario voló 5 de tentáculo equilibrio estabilidad a nivel material económico o una confianza retomada con el caballero de pica y dos caballeros que se están viendo cara a cara ok vamos a ver el caballero de pica que es la ligar de conflicto de problema de algo bastante pesado y el caballero de esa es nos habla de noticias que llegan desde lejos nos habla también de distancia de viajes entonces vamos a ver la pantera la pantera ok y la isla sí sí hay energías negativas alrededor aquí sagitario por en la casa de una persona siento una energía de distancia puede ser alguien que vive en otro lugar que llega a tu casa aunque separación y es necesario un alejamiento una separación con esta energía negativa entonces el emperador aquí lo veo para que tú guardas tu estabilidad y tu confianza tenga más bien confianza a decir a dar una distancia oa decir no a alguien una situación negativa mejor que te quedas solo en paz que mal acompañado es lo que se ve aquí capricornio capricornio signo de tierra capricornio semana del 20 al 26 de noviembre 2023 el enfoque para capricornio y tenemos el 5 de espada conflictos el 9 de búho pero hay protección o conflictos con varias personas aquí ok vamos a ver el 10 de pentáculo protege tu economía protege tus bienes capricornio esta semana ok voy a aclarar el 5 se afirme dar límites de eso nos habla también el emperador a veces es necesario dar límites para que no no provocamos más conflictos más problemas en la situación vamos con el 5 de espada capricornio si la reina de hacha conflicto de interés aquí hay conflicto de interés entonces protége 3 y busque apoyo también busque apoyo para salir de este este conflicto de interés y cortar justamente con esta energía negativa y avanzar tal vez con otras personas que están listos a colaborar de manera sana y colaborar en la misma visión que tu perspectiva que tú y cortar con una una energía que tiene solamente como sí interés lo que se ve interés capricornio vamos con acuario signo de aire acuario semana del 20 al 26 3 de la lanterna de candelas luz en el camino me indica que estás en el buen camino a nivel sentimental para alcanzar un proyecto familiar encontrar el amor y en 10 y 10 si estás en el camino correcto es lo que se ve para que tú alcanza una meta tienes clarividencia tomas las decisiones clara el camino más bien en la vida te ayuda a avanzar haciendo haciendo todas las acciones positivas y alcanzar este esta meta que tienes a nivel sentimental también proyecto personal o proyecto con tu familia familiar y terminamos con crisis signos de agua semana del 20 al 26 de noviembre 2023 crisis o que hay una grande oportunidad a nivel material una suerte que te permite al fin hacer este viaje esta la mudanza o una situación que mueve su situación económica y material suerte en la economía crisis wow 10 de pentáculo si algo se mueve de manera fuerte concreta tangible a largo plazo para que tú crezca en tu nivel en tu sector económico y material y también en tu confianza veo aquí una oportunidad de cambiar de lugar cambiar de país o tener como te diré la economía necesaria para este viaje hacer este viaje que desea o esta mudanza encontrar justamente el lugar donde te quieres mudar hay movimiento concreto material positivo y suerte en la economía crisis muchísimas gracias a todos les deseo una linda semana y nos vemos pronto con el colectivo de diciembre y después con los las lecturas mensual para cada signo gracias hasta luego chao chao chau changes